¡Atención Fusiliano! ¡Atención Fusiliano! ¡Atención Fusiliano! Con su blanco vestido, lo esperaba en la iglesia Él le dijo esta tarde, de verano y media Sin embargo, éste nunca regresó para verla Se quedó en el altar, llorando su tristeza Lo buscó mucho tiempo, lo buscó, lo encontró El casado le dijo, pertenezco otro amor Lo miró con ternura, le abrazó unos instantes Contestó, no me importa, desde hoy seré tu amante Supo reconquistarlo, con su amor lo envolvió Y el amor nuevamente noche a noche salió Poseía su cuerpo con demente pasión Hechizado en su juego, de su hogar se olvidó Esta deuda atrasada, ella al fin se cobró Pagó un precio tan alto, pagó un precio tan alto Pagó un precio tan alto, vivo y solo quedó Perdió hijo y esposa, nada, nada importó Y la pasión de ese cuerpo, desnudo lo llevó Fue su amante endiablada, una noche cualquiera Al despedirlo le dijo, te veré nueve y media Fue puntual esa noche, tocó el timbre tres veces Nadie abre la puerta, ya no hay luz y no atiende Se mudó esta mañana, le dijo aquel vecino Le pidió que esta carta se la había su querido Y en la red tú caíste, que yo te preparé Y ahora solo quedaste como yo aquella vez Si te duele el castigo, no preguntes por qué Con la misma moneda que me diste, te pagué Esta deuda atrasada, ella al fin se cobró Pagó un precio tan alto, pagó un precio tan alto Y muy solo quedó Pagó un precio tan alto, pagó un precio tan alto Y muy solo quedó Duerme acá, que nadie la despierte La bestia está custodiada por serpientes Si la llaman, no duda en morderte Porque es traicionera como todo aquel que miente Se quedó tan solo con sus sombras Esa mujer enreda en su cuello como cobra Lo guiño al destino, le pintaron otra obra Y ahora por tu miedo, es normal que corras Solo, 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 solo No, no Solo, solo Y ahora por tu miedo, es normal que corras ¡Gracias! ¡Gracias!